Entonces, de manera inmediata y aprovechando el tiempo, señores, vamos a comenzar de una vez a hablar un poco de Súperate lo que tenemos hasta el momento. Miren, con respecto a la situación y la crisis de la República Dominicana, hay pocos temas que están en la paleta, ¿me entiendes? Y no que hay pocos temas que están en la paleta, sino que este es el tema que más está pasando a relucir, porque todos los medios están enfocados en eso. Pero sí han pasado algunas cosas, ¿comprenden? Pero yo me voy a enfocar en Súperate. Lo último que hizo Súperate, que fue en el día de ayer, señores, fue entrega, entrega en San Luis de Taleta, no Taleta Súperate, sino Taleta de Seguro Senasa. Yo no sabía que Súperate hacía eso, pero ahí vemos cómo están entregando Taleta de Seguro Senasa en el día de ayer en San Luis a beneficiarios del programa Súperate. Yo creo que Súperate debería continuar con esto de entregarle Taleta y incluir, verificar a los beneficiarios, ¿verdad? Verificar a los beneficiarios del programa Súperate que no estén en el Seguro Senasa e incluirlos. Yo creo que Súperate debería continuar ese trabajo. Entonces, también le quería comentar, señores, miren, ahora mismo, Súperate lo que está embarcado hasta el día de mañana es el reemplazo de tarjeta, no en cambio ni en entrega, señores. Reemplazo de tarjeta de personas que por algunas situaciones ya hace un tiempo habían solicitado ese reemplazo. Personas que se les perdió, que se les dañó su tarjeta, que la clonaron su tarjeta y cosas así para que se entienda. Todavía no se refleja el pago en la plataforma de ADES en línea, a pesar de que habemos, y me incluyo, porque yo no puedo entrar a la plataforma en los últimos días, no sé por qué, ¿me entiendes? Yo no puedo entrar a la plataforma de ADES en línea y a mí nunca me había pasado tal situación. Pero como yo tengo colaboradores que me apoyan por acá, resulta que ellos me han informado de que todavía no se está reflejando el pago. Nosotros esperamos que mañana lunes se reflejen, para que sepan eso. Esperamos que mañana lunes se reflejen los pagos. Entonces, por acá tenemos un comentario. Tenemos un comentario que esto es una denuncia, mi gente. Miren. Ayuntamiento de los Arcarizos, señores. Atención, Ayuntamiento de los Arcarizos. ¿De qué se trata? Bueno, miren. Aquí tenemos una trabajadora que trabajó en este ayuntamiento 17 años. Y el alcalde nuevo la canceló en el 2020, ¿verdad? Y no le pagó sus prestaciones laborales. Lo primero, porque ustedes saben que yo les dije, que yo he trabajado ya en varios ayuntamientos. Y me pasó lo mismo. Hay una ley, hay una ley que se aprobó en el 2000. Antes no se pagaba prestaciones laborales. Los ayuntamientos no pagaban prestaciones laborales. Pero después de una ley que se aprobó en el año 2000, los ayuntamientos están obligados a pagar las prestaciones laborales. Ahora bien, como ustedes saben, que la gran mayoría de los ayuntamientos cambian sus autoridades cada cuatro años. Esto, siempre cuando entran nuevos, los nuevos nunca le quieren pagar a los que salen, para que sepan eso. Yo salí en el 2016 de un ayuntamiento y podríamos decir que fue Charlatán de Ramón Sando, quien ha consumido a la población de los votados durante ocho años y no ha invertido un solo peso en los votados. Todos los empleados, 2010, 2016, seis años de trabajo, se inventaron un cuento diciendo que los empleados abandonaron y no le pagaron sus prestaciones. A mí tampoco me la pagaron. Déjenme decirles, para esta persona que me acaba de hacer la denuncia, ya para ella, el tiempo venció. Porque cuando usted lo cancelan de un ayuntamiento, usted tiene que exigir, oigan bien, antes de los 30 días, usted tiene que exigir, incluso presionar su carta de cancelación y llevarla al MAP. Entonces, ahí, cuando usted lleva esa carta de cancelación, ellos presionan al alcalde para que pague las prestaciones laborales. Si usted no logra esa carta, usted no logra conseguir esa liquidación. Estamos hablando, en el caso mío, en el 2016, fuimos más de 100 personas. Fuimos más de 100 personas. Y déjenme decirles que a ninguno nos dieron la carta y fue a propósito para no pagar las prestaciones laborales, señores. Y da pena que en nuestro país, todavía, todavía, la institucionalidad no asuma el pago de las prestaciones laborales sin presión. Así que, aquellos que tienen esa misma situación y ya tienen tanto tiempo y no consiguieron su carta de cancelación, 17 años, señores, y no le pagan su... Eso es hasta una... Eso no es burla, eso es abuso. Ayuntamiento de los Alcadrisos está abusando de los trabajadores. El nuevo alcalde. Canceló a los empleados y no le pagan las prestaciones. Entonces, señores, con respecto a... Con respecto al pago del bono a mil, es posible que mañana se aumente la cantidad de personas a las cuales le están pagando. También hay mucha gente que está esperando la validación, señores. Está esperando la validación. Yo creo que mañana comienza un nuevo... Ahí viene la semana de pago. Esta semana que viene, una semana de pago, es una semana movida en las ayudas sociales. Todas las ayudas sociales las pagan en esta semana que entra. Para que sepan eso. Así que ya ustedes saben, mi gente. Les recuerdo que tienen que suscribirse al canal. Los que todavía no lo hayan hecho y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Vamos a aprovechar que estamos por acá para leer algunos de los comentarios. ¿Verdad? Vamos a ver a quienes tenemos por acá. un momento, mi gente. Por acá tenemos Odinopierre, Odinopierre, que bien, dice, un mensaje que no lo puedo leer. Dice, esa es el nombre, todos juntos y por eso no lo puedo leer. yo vi gente cruzando la abeja. Muchos cruzaron. Ustedes ven, señores, en medio. No sé cómo está pasando eso. Ustedes saben que nosotros tenemos seguidores en todos los puntos del país que a veces yo que a veces nos informan. Miren, por acá un momento, señores, por acá Adiós. Adiós.